A todo el mundo le gusta ticar, de entrada, pero por ahí dicen el tema de las calles, por ahí hay algunas veredas que tienen escombros, no se puede caminar y después el medio ambiente también estamos un poquito descuidados. ¿En qué sentido? Por ahí tiran basura, la gente, los vecinos, qué sé yo, no sé. ¿Y esto con respecto al tema de las calles desde hace mucho ya? Y después de la lluvia del verano, sí, quedaron así. ¿No hay un trabajo por parte del municipio, no se puede ver? Veo que están haciendo, pero bueno, tendríamos que hacer un poco más. ¿Pero has visto muchas calles así deterioradas? La mayoría, sí, todas las calles. Y eso me imagino por vehículo. Y sí, estamos arruinando el vehículo. Voy a hacer un poco más. Voy a hacer un poco más. Gracias por ver el video.